El 3 de Febrero Y eso es bueno ¿Fue una sorpresa haber ganado el 3 de Febrero o estaba previsto que ibas a ganar el 3 de Febrero? Primero agradecerte la invitación de nuevo Por supuesto que hoy con el orgullo de ser el intendente electo y un resultado tan positivo Me están convocando de la prensa nacional y voy Sí, lo estoy, lo veo El DN, Canal 13, digamos Todos Todos, la verdad que las radios, diferentes canales nacionales Pero yo quiero seguir muy comunicado con el pueblo 3 de Febrero a través de ustedes Creo mucho en la prensa local y regional Así que voy a seguir viniendo Bueno, muchas gracias Creo en esto y en ustedes Es importante Son los que conocen el territorio y la idiosincrasia de los barrios Estamos muy felices, Juan Carlos La verdad que esperábamos un triunfo Fue más abultado del que quizás suponíamos La gente nos acompañó, nos creyó Tanto a nosotros en 3 de Febrero a otros candidatos a intendente Hemos ganado 7 intendencias en el conurbano Increíble e inesperado Gente nueva, un chef, un piloto de carreras, de autos Un pibe muy bueno y muy idóneo Que es el de Campana, Martiniano, Nico Ducotén Pilar Y junto a nosotros Y un periodista también Un periodista historiador Gracias por estar parte nuestra, Bolomeda Así es, creo que eso habla de una renovación política De que no solo los políticos hacen política La gente común puede hacer política Y obtener resultados, adhesión y cargos importantes para trabajar para la gente María Eugenia Vidal creo que es parte de esto y fue una gran revelación Una genialidad esto La provincia es inédito que haya pasado de manos Ella va a demostrar que se puede vivir mejor en Provincia de Buenos Aires Y vamos a Alvaro Talle el 22 Y estamos muy esperanzados de lograr el país también Y yo ya trabajando en arrancar desde diciembre Para mejorar 3 de Febrero Que es lo que nos pidió y lo que necesita el vecino Te hemos visto con el ex intendente Curto a partir del 10 Lo ha recibido, ¿no? Te ha recibido muy bien inclusive Por lo que veo, por los gestos que he visto ahí Y bueno, me alegro que él le acceda Es muy difícil para un intendente con tantos años en su lugar Tener que declinar el lugar Pero bueno, esta es la vida, son ciclos Es importante la renovación Y esta palabra que no sé a quién se le ocurrió poner Cambiemos Ha hecho cambiar hasta el mismo Scioli Vos que hablabas de que el 22 de diciembre tenemos El 22 de noviembre tenemos la final de este gran partido Hasta Scioli decía No, porque vamos a cambiar Cuando escuchaba la palabra cambiar en la voz de Scioli Nos hace campaña Ha logrado hacer Inclusive esto Y esto creo que este fenómeno Ha sido porque la gente ya estaba cansada De tanto manoseo De tanto matonismo En muchos lugares Porque han caído gente que realmente No sabemos por qué estaban en esos lugares Y ahora todos ustedes Que son una muchachada Incluyendo a la gobernadora Es una chica de 36 años No, un poquito más Un poquito más Ah, me pareció Porque dijo 36 Dijo la señora Presidenta Ayer Que ya queriéndole alabar a ella 40 años Desde mi punto de vista Es una mocosa Mis hijos tienen esa edad Y es lindo Porque hay gente joven Gente con ganas Y eso es lo que Cambiemos posiblemente De este país Sí, sí, es así Yo creo que la gente Votó con alegría Nos animamos Demostramos que se puede Que gente nueva puede participar Armar buenos equipos María Eugenia es un emblema Para nosotros Una chica joven Capacitada Pero con una gran experiencia Austera, honesta Que sabe trabajar en equipo Nos representa Y la verdad que ahora El tema es organizarnos Para devolverle a la gente Toda esta confianza En obras Y en servicios El Cambiemos Puede ser el nombre del frente Puede ser un eslogan Pero tiene que convertirse En mejor calidad de vida En la provincia En lo que es la infraestructura En lo que es el transporte En lo que es el combate Al narcotráfico Y la lucha contra la pobreza Y bueno En todo eso Ustedes nos van a ver Trabajar junto al vecino No somos gente Afuera de la comunidad Nosotros somos uno más Que decidió representar Vamos a seguir escuchando Que esto hace mucho el pro Escuchar De hecho recién hablábamos Que hace poco Me crucé con tu mujer Acá en la Feria de la Marmosa Sí, sí, sí Caminamos Y es así Nosotros seguimos Y vamos a seguir Quizá con más limitaciones de tiempo Yo voy a agarrar el auto Me voy a bajar En un centro comercial A saludar A escuchar A conocer los problemas Después me iré a comer A tal lado Y esa es una oportunidad De contacto con el vecino No perder contacto con la gente Visitar una escuela Visitar una sala de salud O la guardia de un hospital Eso es clave Me parece espectacular Lo importante La gente me preguntaba ¿Qué va a pasar con el personal? En 3 de febrero ¿No? Alguien me preguntaba ¿Cómo es Valenzuela? ¿Estaremos seguros acá? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con la gente? Con el personal Mirá El personal es Socio del desarrollo Van a trabajar con nosotros En el mismo equipo Mauricio Macri En la ciudad de Buenos Aires Hizo enormes transformaciones No solamente con los funcionarios De alto rango Que puso él Sino con los 120.000 empleados Que ya había Lo mismo va a pasar acá Los vamos a escuchar A tener en cuenta A estimular A reconocer Nosotros queremos Un estímulo En términos de carrera municipal De capacitación La verdad que son los que conocen El servicio al vecino Son los que conocen al vecino Así que vamos a trabajar con ellos Que nadie tenga miedo Que estén tranquilos Vamos a llegar Vamos a empezar a cambiar Esta dinámica de trabajo Lo que sí Les digo Y ellos lo saben bien Que en el lado de la política Hay mucha gente Que no trabaja Y ahí vamos a ser estrictos En defensa del recurso Del vecino Acá el que trabaja Tiene que quedarse tranquilo La plata no se puede distraer De lo importante Que es la gestión Las obras Y los servicios En cuestiones de los punteros Y todo eso Que realmente no le redundan En un beneficio al vecino Les parece bárbaro Eso da tranquilidad a la gente Que va a haber un equipo El equipo El equipo que vas a armar Ya lo tenés preparado Sabés quiénes son Eso es bueno saberlo Ya tenés muy poco tiempo Además Tenés apenas 60 días Estoy trabajando a fondo en eso Primero en lo que se llama El organigrama Que es el mapa De funcionarios Y de áreas Que tiene el gobierno municipal Ahí vamos a hacer Algunos ajustes Y en el sentido De correcciones Porque no tenemos Secretaría de seguridad Y hay que crear un área Para dedicarse en serio Algo tan delicado Y a su vez De organizar De un modo más moderno Más cerca del vecino Lo que es El gobierno municipal Bueno Nosotros lo que Vamos a hacer Es empezar a Construir el equipo Con gente que sea honesta Idónea Que conozca los barrios Y que tenga un compromiso No con lo político partidario Sino con la gente Y estoy avanzado O sea Tengo varios Ya personas Que me han aceptado cargos Estoy designando equipos Estoy bueno Trabajando en cómo Podemos aprovechar Al máximo Toda la fuerza Social Que hemos construido En la campaña Muy lindo Muy lindo Porque te veo preparado Entusiasta Es muy bueno eso Que alguien joven Ya comience a trabajar Ya estás trabajando Ya venías trabajando Antes de las elecciones Porque decías Si llegamos a ganar Tal, 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 tal Se cristalizó de pronto todo Y eso es bueno Ya estás en carrera Y esperando ahora El 10 de diciembre Previo al 22 de noviembre Que es el que va a dar El gran espaldarazo Lo que nos va a ver El vecino Es laburar mucho Y honestamente Estarle encima De los temas No va a pasar esto De que tenías un problema De luminaria Y pasan 8 meses Y nadie se ocupó Las calles Respuestas ágiles Y ahí viene lo primero Va a haber proyectos Que son más de largo plazo Que van a ir madurando Empezás hoy Y quizá lo podés Anunciar en 10 6 O 12 meses Pero lo que sí Vamos a enfatizar En el corto plazo Es el trabajo en la calle La seguridad Y la prevención El bacheo La luminaria Y la limpieza Ahí vamos a ser Muy fuertes Muy firmes En que el vecino Ya vea al comienzo Que la calle Está más linda Que el barrio Está más seguro Que está más iluminado No, no quiero Que siga pasando Como escuché Tanto en la campaña Que los vecinos Se acostumbran al pozo Lo esquivan Le tiran tierra O le festejan El cumpleaños Al pozo Irónicamente dicen Este pozo Tiene 6 años No, no Nosotros queremos Ocupar Permanentemente De que sí Por decir algo Cuando nosotros Empecemos Hay 200 pozos Que en el tiempo No haya 210 Que haya 190 180 150 Y de a poco Ir llegando A una situación Milagro No se puede hacer Pero si con un programa Con un programa Esa es nuestra idea ¿Qué pasó en Fuerte Apache? El famoso llamado Fuerte Apache Es increíble Eso es lo que la gente No entiende Y quizá Deberían entender Más que nadie Porque esa gente Está supeditada Al vandalismo A la delincuencia Están rodeados Están asustados Y de pronto Quizá en ustedes Encontraron Alguien que los defienda Muchachos Quiero que Quiero seguir a trabajar Y que no me molesten ¿Viste? Los barrios que se asocian Más con el peronismo Con la ayuda del Estado Ganamos o empatamos la elección Muy bien No sé Por decir acá El Libertador El Podestal Loma Hermosa Hicimos muy buena elección Ganamos Muy bien en Caseros Muy bien en Santos Lugares Excelente en Ciudad Jardín 65% en Ciudad Jardín Evidentemente Había en ese Pero en los lugares Como vos decís De gente humilde Y que por suerte Que quieren trabajar Y no podían salir El progreso Logramos también Persuadirlos del cambio En la escuela Donde estudió primaria Carlitos Tevez La escuela 50 Del barrio Ejército de los Andes Ganamos 41 a 29 Y eso para mí Es un gran orgullo No ganar solamente En Ciudad Jardín No, claro Sino también en una escuela De un barrio con necesidades Porque vamos a trabajar Para todo 3 de febrero Y no solamente Para la clase media O para algún barrio O sea que en definitiva Alguien subestimó a esta gente No subestimaron Pero bueno Así es la política Y ellos hicieron mal Y lo lindo de la democracia Que puede producir Una alternancia Cuando la gente Se cansa de algo Y apuesta por algo nuevo Totalmente Diego Yo te agradezco mucho Esta visita No las tenía prometidas Por supuesto Pero Qué bueno Qué bueno que hayas venido Este saludo a la gente Estoy seguro Que están contentos de verte Que has sido agradecido Y ahora bueno Apuntando a lo que viene Que no Que no es poco Y esa palabra Que siempre se dice Hay mucho por hacer Supongo que tendrás Mucho por hacer Pero por favor No lo digas Hagan Exacto De decir a hacer De hablar a cumplir Exacto Y yo te agradezco Este espacio de nuevo Y especialmente Le quiero agradecer A los vecinos De 3 de febrero Por su enorme confianza Y acá algo muy puntual No solamente a los que nos votaron A todos A todos por participar Por querer un 3 de febrero mejor Me encantan los que me votaron Pero les tengo respeto Y cariño A los que no me votaron Y les pido que nos consideren Y les digo Que vamos a trabajar Para todos Muchas gracias En Hacemos Comentarios El Intendente de 3 de febrero Diego Valenzuela